Hola, ¿cómo están? Los saluda Mónica Sánchez. Quiero invitarlos a la primera muestra de arte inclusivo, Hanach Pachach, que organiza el Centro de Niños, Jóvenes y Adultos con Habilidades Diferentes, Munani. Esta muestra nos trae, a través de su arte, la interpretación de grandes pintores, como Monet, Van Gogh, Matisse y muchos más pintores famosos. Va a estar en el Ministerio de Cultura, en la Sala Baracas, desde el 6 hasta el 11 de diciembre. La entrada es gratuita, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No te la pierdas, anda, te va a encantar. Te esperan los chicos de Munani, porque además, ellos son como tú.